Chit, chit, chit Pa' que salvoroten, pa' que salvoroten Pa' que salvoroten, pa' que salvoroten Pa' que, pa' que, pa' que Esto pa' que bailen, esto pa' que floten Esto es un perreo, pa' que salvoroten Pa' que, pa' que, pa' que salvoroten Pa' qué, pa' qué, pa' qué se alborote Pa' qué, pa' qué, pa' qué se alborote En la boca al lobo 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 Si te pillo te devoro En la boca al lobo te secuestro y te robo No soy bobo que tengo tu promo En diferentes tonos Tengo la taurina como la que tienen todos los toros Cuatro brazos como gorro, corro mano y te devoro En busca de tu tesoro, minero sacando oro Con la pala a la picota, eres mi perra mascota Me gusta sentir la bomba, viene adentro cuando explota En el calibre siempre firme la vaquera está montada Parece una lavadora porque está bien remojada Remojando el coche a yuyo, tienes ganas yo te ayudo Como florence las flores dentro de ese cabullo En la boca al lobo, el lobo con la loba En la boca al lobo, el lobo con la loba En la boca al lobo, el lobo con la loba Yo sé que te encanta, no te hagas la boba En la boca al lobo, el lobo con la loba En la boca al lobo, el lobo con la loba En la boca al lobo, el lobo con la loba Yo sé que te encanta, no te hagas la boba Esto es pa' que bailen, esto es pa' que floten Esto es un perreo, pa' que salboroten Esto es pa' que bailen, esto es pa' que floten Esto es un perreo, pa' que salboroten Pa' que, pa' que, 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 pa' que salboroten Una loba que aúlla, espanta a los cuerpos Ella quiere un lobito, al diablo con dos cuernos Nos vamos al subterráneo, donde se encuentra el infierno Abrimos los portales, de placer estoy enfermo Caballero del Zodiaco, con los besos afrodisiacos Dimensiones sin colores, en la cama soy maníaco Poligroso, escorpión, faraona y faraón Las pirámides se conectan con la luna y con el sol En la boca el lobo, el lobo con la loba En la boca el lobo, el lobo con la loba En la boca el lobo, el lobo con la loba Yo sé que te encanta, no te hagas la boba En la boca el lobo, el lobo con la loba En la boca el lobo, el lobo con la loba En la boca el lobo, el lobo con la loba Yo sé que te encanta, no te hagas la boba ¡Yeah! ¡Esto es pa' que salboroten! ¡No! ¡Pa' que, pa' que salboroten! ¡Pa' que, pa' que salboroten!